Vamos a ver Segunda lección Jedi Hostia, a la otra no le he puesto el nombre de Primera lección Jedi Ahora se lo tengo que poner No, pero no olvide en Youtube Segunda lección Jedi Estoy pensando en cómo relacionarla Ah Los Jedi al final un poco como una religión Más una tontería Y que hacía Jesucristo cuando quería hablar con sus discípulos Le contaba una parábola Pues vamos a ver, te voy a contar yo la parábola de los Jedi Que es esta Jesucristo tiene una parábola Jesucristo dijo Igual X cuadrado más BX más D ¿Cuál es la moraleja de la parábola? No sé Ninguna, ¿no? Es así Bueno, es una parábola ¿Qué hacemos con esa parábola? Dibujarla Cosas de las parábolas Si A es mayor que cero Te sale así Si A es menor que cero Te sale así ¿Vale? Tiene un puntillo especial Que es la aquí del vértice Que es menos B partido de 2A Y poco más Tú con eso ya puedes dibujar la gatita de la gana Yo como sin profesional me la invento ¿Vale? ¿Cómo me invento yo una parábola? Pues me cojo dos puntos, por ejemplo Hoy me voy a cambiar Me coge el Menos 2 y el 4 ¿Vale? Voy a hacer esto Y voy a dar igual esta parábola Lo primero que tienes que hacer Identificar que es A Que es B y que es C Y siempre llegan listos a la clase Dicen que es A Y dice X cuadrado Y una leche Un joven Padawan sabe que A es 1 El número que ha dado entre X cuadrado B es menos 2 Y C es menos 8 ¿Os han enseñado a calcular los puntos de corte o no? Son fundamentales Puedes hacer así los puntos de corte G La X de la vértice sería menos B Partido de 2A ¿Vale? Que es 1 ¿Ok? Luego hago los puntos de corte Con el eje X Igual a 0 Así que me queda una ecuación de segundo grado Que yo ya la tengo preparada Y sé que me va a dar Menos 2 y 4 ¿Vale? Y corte con el eje Y Cuando X vale 0 Me da menos 8 ¿Vale? Está ahí bien Bueno Pues yo con esto y un bizcocho Me hago una tablita Y yo los puntos que cojo son La X del vértice Y puntos que están alrededor ¿Vale? En este caso Pues la tabla tendría el El 1 aquí Y alrededor El 0 El 2 Menos 1 3 Menos 2 4 Si quiero Yo ya he aprovechado Que menos 2 y 4 Entonces aquí me dan 0 Y luego sé que estos puntos Van a ser simétricos Este va a estar A la misma distancia que este Y este va a estar A la misma distancia que este Entonces para 1 Esto vale Menos 9 Para 0 Menos 8 Para 2 si lo sustituyes 0 Menos 8 También Para 3 serían 9 Menos 6 3 Menos 8 Menos 5 Y para menos 1 Si lo sustituyes Te darás cuenta Que también vale menos 5 Y ya está casi todo hecho ¿No? ¿O no? ¿Qué me falta? Puedo hacer dibujo Me cojo y digo Menos 2 0 Menos 1 Menos 5 0 Menos 8 1 Menos 9 Y así Simétrica Hasta llegar al 4 Y ahí Mi preciosa parábola ¿Vale?